Nuestros jóvenes no pueden pensar que estos son sueños que no se cumplen, sino que a base de mucho esfuerzo y voluntad y un proceso, un trabajo adecuado y un apoyo como el de Semilleros, podría llevarlos a conducirse a un futuro exitoso como el de nuestros grandes personajes aquí en Cámara. La Cámara de Comercio de la Libertad, a través de la Escuela de Desarrollo Gerencial, iniciará este 16 de enero, de forma presencial y virtual, el programa de vacaciones útiles Semillero Emprendedor, dirigido a adolescentes de 12 a 16 años, quienes podrán fortalecer sus capacidades de innovar, emprender y adaptarse a los cambios. Lucía Pérez, presidenta del Comité Gremial de Servicios Educativos de la Cámara de Comercio de la Libertad, nos comparte cuáles son los beneficios de capacitar a los niños y adolescentes en temas de emprendimiento a temprana edad. En el mundo de hoy, hay mucho interés de parte de los niños y de los jóvenes por conocer más de lo que está sucediendo y creo que es muy importante tener esta oferta de que los niños tengan a disposición material de acuerdo a sus intereses, a sus inquietudes. Conocer el mundo del negocio para los chicos es muy importante hoy. Así mismo, desde su experiencia en el sector educación, nos explica cuáles son los temas hoy en día de mayor interés y también nos cuenta que el gremio empresarial ya viene capacitando a más de 50 adolescentes en este importante programa de vacaciones útiles Semillero Emprendedor. Con las redes sociales los chicos tienen mucho acceso a conocer un poco sobre importaciones, sobre exportaciones, es una inquietud que les nace, quieren saber y después de la curiosidad está eso de experto, de querer saber qué pasa con los negocios aquí y en China, por ejemplo, y les da también una visión de qué hacer en el futuro. Creo que emprender es un verbo que se ha notado mucho más en estos últimos años y que los chicos pueden tener acceso con personas que capaciten y que les digan realmente lo que hay que filtrar en tanta información hoy para saber conducirse en este gran tema de la empresa. Ya son más de 50 jóvenes, niños y niñas, jovencitos de 12 a 16 años que han recibido una serie de contenidos que facilitan no solamente sus habilidades blandas, esa capacidad personal para vender, sino también en contenidos de cómo vender, qué vender, qué precio poner y creo que este número va a seguir aumentando porque la experiencia fue muy buena, muy positiva y ahora otra vez va a Semilleros para la comunidad del norte del país, el que ha tenido siempre mucho éxito. Finalmente, recomendó a los padres de familia apostar por la capacitación de sus hijos en la Cámara de Comercio de la Libertad, en donde aprenderán de manera lúdica y creativa a despertar su interés por el emprendimiento, identificar y potenciar sus ideas de negocio haciendo uso de herramientas tecnológicas. Desde la Cámara de Comercio reciban todos nuestro saludo y esta gentil invitación para que sus hijos, los chicos y chicas de 12 a 16 años encuentren un espacio cómodo, acogedor y de mucho conocimiento. El conocimiento es poder y creo que todos ellos quieren saber un poco más de esta cultura del emprendimiento, de hacer de la mercadotecnia una forma de vivir a futuro, en presente y en futuro. Así que todos están invitados para ser parte de este semillero que con toda seguridad terminarán con éxito y ya haciendo inclusive prácticas, porque nuestros chicos pueden llevar la teoría al ejercicio y saber exactamente cómo actuar frente a esta gran gama de posibilidades que trae el emprendimiento. ¿Qué esperas? No dejes pasar esta oportunidad. Reserva tu vacante vía WhatsApp al celular 949-535-539. El mundo se ha vuelto digital y nuestro día a día más fácil. Las reuniones son virtuales, la información está en la nube y desde el móvil, desde el móvil a todas partes. Hoy algunas cosas ya no son tan necesarias, como ir al banco. Y otras cosas se hacen mejor, como cuadrar la caja. De manera automática, de manera segura. ¿Por qué seguir haciendo las cosas como se hacían antes, si podemos hacerlas mucho mejor? Gestiona el efectivo de tu negocio con el mejor servicio. Más rápido, más fácil, más seguro. Cash Today. Tu efectivo más efectivo. Hubo. Ypolejos. Ypolejos. Día. Ypolejos. Ypolejos. Ypolejos.